En agosto de 2018, saltó la noticia de interés mundial, de que el equipo australiano, del central Cosmarines, fichó a modo de prueba, a Usain Bolt, el famoso velocista jamaicano, poseedor del récord mundial de los 100 metros. Usain Bolt, llegó a estar unos cuantos meses en el central Cosmarines, en el cual también debutó, marcando dos goles en su primer partido. El central Cosmarines fue el cuarto equipo, al que Bolt se aproximaba para dar el salto al fútbol profesional, tras hacer pruebas con el Borussia Dortmund, el Sandhaus de Sudáfrica, y el Strasbourg Odset, de Noruega. Finalmente, Usain Bolt dejó al equipo en noviembre de 2018, tras el periodo de prueba, al no llegar a un acuerdo definitivo con el club australiano. Analizamos en profundidad, a este curioso club. El central Cosmarines Fútbol Club, tiene su sede en Gosford, en la costa central de Nueva Gales del Sur, a 70 kilómetros al norte de Sydney. Los Mariners se fundaron en 2004, como uno de los ocho equipos originales de la Ligue. Con motivo del nacimiento de un nuevo campeonato de liga, conocido como la Ligue, la Federación de Fútbol de Australia decidió otorgar una de sus ocho plazas, a una formación de carácter regional. Un grupo de empresarios formó un consorcio para solicitar una franquicia en la costa central de Nueva Gales del Sur, bajo el nombre de Central Cosmarines. Al ser la única propuesta de carácter regional sobre la mesa, la Federación aceptó su candidatura por lo que pasó a ser uno de los ocho clubes que participaron en la primera temporada de la Ligue. Fue el primer club deportivo profesional de la región de Gosford, en competir en una liga nacional. Para 2006, los Mariners fichan a Tony Rindmar, delantero internacional australiano, como jugador franquicia, mientras que Alex Wilkinson fue nombrado nuevo capitán. Ese año llegan a la final de la Copa de Pretemporada, la cual pierden, y no consiguen clasificarse para las series finales al terminar en sexta posición. Para 2013, los Mariners lograrían quedar en la segunda posición de la tabla con 54 puntos, detrás del Western Sydney Wanderers. En la fase final del torneo, se enfrentaría al Melbourne Victory, donde ganaría por 1-0. Ya en la final, se cruzaría ante el mejor equipo posicionado en la liga, el Western Sydney Wanderers, a quien derrotaría por 2-0, con goles de Patrick Zwangswijk, y de Daniel McGrane. A pesar de ser considerado, uno de los clubes con el mercado más pequeños de la liga, los Mariners finalmente lograrían por primera vez, el título de liga en 2013, tras haber perdido tres finales anteriores, en 2006, 2008 y 2011. En 2008 y 2012, llegó a ser campeón de la liga regular. Ha tenido cinco apariciones, en la Liga de Campeones de Asia, siendo su mejor logro, los octavos de final en 2013, donde fueron eliminados por el Guangzhou chino. El club juega sus partidos en el Central Coast Stadium, un estadio que ofrece 20.059 asientos. El estadio fue inaugurado en febrero de 2000. El estadio es rectangular y es inusual, ya que solo hay tres tribunas de asientos, ya que el extremo sur está abierto dando vistas a la playa y el mar, a través de una hilera de palmeras. Por su situación cercana a la playa, tiene una vista panorámica muy privilegiada, en un entorno natural paradisíaco. El equipo inglés del Seville United, ha invertido en el club de la costa central. Además, los Mariners tienen acuerdos de afiliación con varios clubes internacionales, como el Sao Paulo Brasileño, el Ferenc Baros de Hungría, o el Estudiantes de la Plata, de Argentina. El principal grupo de seguidores de los marines, es conocido como Yellow Army, el Ejército Amarillo, por el color del club. El club mantiene una rivalidad con los Newcastle Jets. Es conocido como el Derby de La, por la autopista que conecta las ciudades de los equipos. Maximon es el máximo goleador de todos los tiempos de los marines, con 45 goles en todas las competiciones. El récord en partidos jugados para el Central Coast, lo tiene John Hutchinson, quien ha disputado en 268 partidos para los Mariners. Y esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, de Clubes del Mundo. El canal de YouTube, donde rendimos homenaje a la historia de los clubes, porque cada equipo tiene una interesante historia que contar. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.